muy buenas tardes con todos ustedes chicos vamos a comenzar con la clase física elemental el último curso de la semana y es como para que te vayas contento con tu 20 a las 4 de la tarde con tu 20 que vamos a ver el día de hoy vamos a ver el tema de dinámica es el quinto tema que tenemos en nuestro apreciado libro vamos a ver dinámica y qué es eso profesor en estática estudiamos los cuerpos las fuerzas que siente el cuerpo y éstas se anulaban entre sí porque estaba quieto el cuerpo no se anulaban entre sí ahora las fuerzas no se van a hablar de sí va a haber siempre una fuerza mayor que otra no y el momento de sumar todas o sea la fuerza resultante va a generar un cambio de velocidad en el objeto va a generar una fuerza resultante ahora sí los cuerpos van a tener velocidad pero no va a ser constante no todo lo contrario la velocidad va a estar cambiando va a estar cambiando la velocidad debido a esta fuerza que se está aplicando que es más fuerte que otras no una fuerza que más fuerte que otras se llama fuerza resultante eso es lo que vamos a ver primero el día de hoy vamos a ver cómo un objeto cambia de velocidad debido a su fuerza que está aplicándose no y de todas maneras vamos a ver el peso vamos a ver la fuerza de reacción por ahí tal vez vamos a ver la tensión por ahí no y otras fuerzas externas que se aplican en los cuerpos vamos a ver qué sucede en el día de hoy dinámica recuerda aquí vamos a estar estudiando en dinámica la segunda ley de newton la segunda ley de isaac newton que te dice cómo es que está expresado la fuerza resultante de un cuerpo que la fuerza está expresado con la masa y la aceleración si el cuerpo tiene más masa por ende tiene más fuerza si el cuerpo tiene más aceleración o cambio de velocidad por ende tiene más más fuerza también obviamente no vamos a poner este ejemplito antes de comenzar para que me puedas entender para que me puedas entender cómo es esto de la fuerza y cómo se explica en la vida real no imagínate que tengas una casita bien bonita que te hayas ahorrado todas las propinas de tu vida no y te compras una casita ahí está no pero la casita lastimosamente está en la curva de la panamericana norte una panamericana norte donde la gente corre se hace ese correteo no y justo hay un carrito un carrito carrito está yendo con una velocidad de 60 imagínate despacito no vamos a ponerle 160 160 y va a tomar la curva justamente que está en tu casa con esa velocidad y al costado de él hay un camión camión saso no eso que llevan no ahí está que llevan un container atrás vamos a ver que también está a la misma velocidad a 160 kilómetros por hora irresponsables los dos van a mucha velocidad verdad están yendo a mucha velocidad no claro el carrito tiene una masa chiquita no pero acá el camión tiene una masa más grande una masa más grande no ahora uno de los carros se va a descarrilar y va a destruir tu casa dime cuál carro crees tú que va a destruirla por completo profesor disculpe la tardada no soy Julio Liglino si me puedo notar en el trailer claro el trailer el trailer claro no o el carrito chiquito tal vez había daños menores pero yo creo que el trailer el carro solo haría daños menores pero están rápidos y furiosos no si trae explosivos demasiado ya claro correcto la idea general que sería que el trailer tiene la misma velocidad pero diferente masa no claro por la masa este crea más fuerza al momento de chocar al momento de chocar crea más fuerza mientras que el carrito chiquito por más que tenga la misma velocidad por la masa pequeña genera una fuerza más pequeñita no obviamente por eso claro no importa aquí la velocidad sino acá está dependiendo la fuerza debido de la masa y es así como se relaciona no la fuerza y la masa hay una proporción entre ellas a mientras más masa tiene un objeto tiene más fuerza hijo dime también depende la sobre la velocidad porque correcto porque si mira el camión viene a una velocidad muy muy pero muy lenta así como si estuviera caminando una persona no hace daño pero si el chiquito va a una velocidad grande una velocidad más fuerte que la del camión genera más daño que la del pequeño correcto justamente eso era mi siguiente ejemplo me robaste mi trabajo hija hijo este que se convertan perfecto y explique la clase me sorprende de lo adelantado que estás visto como lo ha como lo ha detallado como sus palabras no me parece excelente me ha robado la idea de la cabeza el siguiente ejemplo era este no que ya claro como usted dice no ya al camión ya le quitaron la licencia por manejar borracho estaba borracho imagínate manejar borracho no pero tú sabes que por ahí le bajó al juez no le apelaron de nuevo para que pueda sacar licencia pero ya no para camiones sino para carritos no le dice ya perdí voy a taxear no más no y se compró un carrito igual que el de arriba no el de arriba está con 160 kilómetros por al loco también y este de nuevo está con las brebajes encima este secreto reto no y como tú dices va a mucha más velocidad vamos a ponerle en 380 kilómetros por hora no tiene mucha más velocidad obviamente le ha puesto turbo secreto reto no y claro de nuevo va la pregunta como tú dices la comparación no un carrito con 160 que es bastante velocidad y el mismo carrito mismo modelo misma masa la misma masa que el de arriba la misma masa que el de arriba la masa es igual no soy mejor que tú pero va a mucha más velocidad que carrito crees que va a destruir la casa obviamente qué carrito crees que va a destruir la casa dímelo el segundo carro segundo que tiene más velocidad pero no verdad pasaría la pared es más rápido así es perdón perdón si está rubén cuidado con tu audio se escucha de fondo no claro pues obviamente como tiene más velocidad al momento de chocar en la casa pues va a ser más destrozo claro que también el carrito se va a destrozar no la persona decía va a fallecer pero todo todo la casa se va a destrozar porque tiene más velocidad en cambio el otro el otro carrito también te va a destrozar la casa pero en una magnitud más baja no más despacio realmente se puede salvar tu baño no todavía las columnas pueden estar permanentes pero con 380 uff te va a volar la casa se va hasta el vecino todavía claro que sí así es entonces también depende de la velocidad sí pero exactamente la velocidad no exactamente depende del cambio de velocidad pero que el aumento de chocar va a chocar con 380 no y en la casa está con cero no con cero de velocidad entonces ahí se van a combinar las velocidades va a haber un cambio de velocidad y eso se le llama aceleración no y aquí los pedazos de la casa de velocidad cero van a agarrar una velocidad de 90 depende de qué tan fuerte le ha chocado la estructura verdad así que ese cambio de velocidad se le llama aceleración y como puedes ver la fuerza depende justamente de la masa y también del cambio de velocidad que nosotros llamamos aceleración es lo que llamamos aceleración son dos conceptos y esto viene justamente lo que dice newton no que la fuerza resultante de un objeto es proporcional a su masa y también proporcional directamente a la aceleración o cambio de velocidad que sufre el cuerpo así es chicos en este capítulo estudiaremos a los cuerpos moviéndose con aceleración o sea cambiando su velocidad sí o sí no ese movimiento acelerado es producido por la fuerza resultante se va a ver una fuerza resultante o sea la combinación de todas ellas eso se llama fuerza resultante la aceleración y la fuerza resultante recuerda siempre apuntan hacia la misma dirección ambos son vectoriales son vectores no la resultante se calcula como la multiplicación de la fuerza de la masa por la aceleración acá está la fórmula esta fórmula es la que vamos a ver constantemente en todos lados en los problemas no masa por aceleración es lo que vamos a ver ya ahí está recordamos que cualquier tipo de fuerza sea la fuerza resultante el peso no lo que sea se calcula en newtons toda fuerza se calcula en minutos no la masa recuerda que se calcula en kilogramos ahí lo dice abajo y la aceleración se identifica como metro sobre segundo al cuadrado ok simplemente vamos a multiplicar la masa que nos den por la aceleración y ya sé cuánto es la fuerza resultante está todo claro hasta ahí sabemos por qué depende los ejemplos que hemos dado son claros y quiero que veas el concepto y también la fórmula ambas cosas quiero que identifiques bien en física luego pero profe que fuerza resultante fuerza resultante no es más que todas las fuerzas que siente el cuerpo la sumatoria de todas las fuerzas que siente el cuerpo claro que por aquí hay una fuerza del motor no fuerza del motor 1 vamos a ponerle fuerza del motor 2 hay una fuerza de rozamiento por aquí por el ala no fuerza 3 acá también hay una fuerza de rozamiento en el otro ala fuerza 4 por aquí también el ala también hay una fuerza de rozamiento del aire fuerza 5 y así un montón pero la combinación de todas ellas es la fuerza resultante es la representación de la combinación de todas las fuerzas que puede sentir el avión a eso se le llama fuerza resultante por eso también podemos decir no que la fuerza resultante aquí he puesto tres fuerzas no mano la de motor 1 la de motor 2 y la fuerza de rozamiento podemos decir que la fuerza resultante es igual a la combinación de todas ellas y aquí vamos a tomar ahora sí signos un poquito de signos no todo lo que va para la derecha vamos a tomarlo como positivo recuerda siempre eso las flechas que van para la derecha como positivas no y las flechas que van hacia la izquierda vamos a tomarlos como negativos no así podemos calcular la fuerza resultante no quien va para la derecha profe f1 de manera positiva f2 también de manera positiva y f3 que también voy a sumar la mira pero de manera negativa o sea en sí va a ser un menos acá no eso va a ser la combinación de todas las fuerzas llamada fuerza resultante ok llamada fuerza resultante eso es no eso es como se puede considerar también la fuerza resultante ya chicos profe y qué es este signo vamos a recordar no que este signo significa que cosa chicos que significa este signo es suma claro sumatoria o suma no y claro como acá hay abajo f que será como se interpreta cómo se lee eso sumatoria de fuerzas muy bien si yo le pusiera así mira y acá la m de masa cómo sería esto sumatoria de masas correcto muy bien sumatoria de masa no cosa que la vamos a dar más adelante no lo pongo así y acá la t de temperatura como sería sumatoria de temperaturas ya lo tienes no ya sabes leer el lenguaje matemático que en todos lados es igual no este es en inglés este es en francés este es en japonés no el idioma de las matemáticas es igual para todos es igual para todos muy bien ese es el concepto de lo que es no recuerda fuerza resultante es igual a masa por aceleración así que si lo combinamos también puede ser así se puede leer también de esta manera no que la sumatoria de fuerzas o también llamado fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración es lo mismo lo puedes encontrar de esta manera en los libros también de esta manera no cualquiera de los dos representa igualito ok no le tengas miedo a este signo es lo mismo sumatoria de fuerzas o fuerza resultante es lo mismo vamos a ver cómo se aplica aquí en los problemas para esto requiero un voluntario alguien que quiera participar alguien con ganas de participar alguien que se ha levantado que se haya tomado más un squeak y ya pero todavía dice no nadie es en silencio todo no mejor no mejor apago mi micro dice bueno yo voy a trabajar ay talizar sauru excelente es como que se haya levantado con ganas que yo levanté con sueño ya ya al revés al revés al revés aprovecha de eso recuerda que la fórmula es de esta manera ¿no? fuerza resultante es igual a masa por aceleración ok el siguiente bloque de dos kilogramos de masa de dos kilogramos acelera la razón de cuatro metros por segundo al cuadrado calcula el módulo de la fuerza F como solamente hay esta fuerza en las fuerzas aquí en fuerza resultante voy a poner solamente F porque está solamente S es igual ¿cuánto es la masa hijo? masa es dos kilogramos ¿y cuánto es la aceleración? cuatro metros sobre segundos al cuadrado ¿cuánto es dos por cuatro? ocho la resultante sería ocho ocho ¿qué? pues este ocho ocho nieto disculpa exactamente viva ¿no? ya sabía que te iba a robar la respuesta por eso pide disculpas rápido ¿no? ocho ocho nieto no es por ser mal no importa si es kilogramos ya milé si querías si querías pero no alisar seguro ¿por qué no dijiste? bueno es un gran paso no es que he vivido de cuánto pene mira chicos mira mire 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 mira chicas un radito un radito chicas un radito un radito mira profe ¿qué importa que es ocho kilogramos? no pues no ocho kilogramos representa la masa ahí me sabrías diciendo masa estaría mal la respuesta si me pones ocho kilogramos tiene que ser ocho newtons porque la fuerza se mide en newtons estaría mal si me pones ocho kilogramos porque estamos hallando la fuerza estaría ocho newtons ocho newtons sería ocho newtons sería la respuesta correcta ¿cómo hemos sacado eso? de nuevo hacemos ya en HD queremos saber la fuerza resultante en este caso F la masa es dos kilogramos la aceleración es cuatro traigo mi fórmula dos por cuatro masa es dos kilogramos cuatro es metro sobre segundo el cuadrado que es aceleración y me da ocho newtons la respuesta muchas gracias Lizar Zaguru excelente Yamile quiere preguntar creo que sí eso es justamente lo que estaba preguntando Yamile hija no hay problema está fácil todo tranquila tú nervioso claro la traición dice por ahí de la misma manera mira hija mira el bloque mostrado tiene de masa tres kilogramos calcula el módulo de la aceleración ahora me preguntan por la aceleración ojo me están preguntando por A si sabemos que F vale doce F que es la única fuerza que aparece que es doce entonces la fuerza resultante ¿cuánto valdrá hija? o fuerza o la única fuerza que hay doce Newton correcto vamos a hacerlo como si fuéramos unos profesionales porque sé que tú eres profesional correcto la única fuerza que hay es esa F que vale doce hija esa F ¿para dónde va? para la izquierda va a ser negativo ajá negativo ajá la masa no tiene signo ¿cuánto es la masa? más positivo claro pero ¿cuánto es? ¿qué valor tiene de la masa? ahí vamos a estar tres correcto ¿no? y la aceleración justamente es lo que quiero saber ¿cuánto me vale la aceleración hija? uy a ver déjeme pensar está multiplicando pasa a dividir ajá cuatro ¿cuatro qué? cuatro metros segundos sobre metros sobre segundo al cuadrado correcto ahora hija ¿el negativo queda o se va? se trapo se queda claro se queda entonces realmente sale menos ¿por qué sale el negativo? porque la fuerza iba para la izquierda ¿no? así que era negativo arriba de la fuerza dice una flecha claro ahí está la flecha que apunta hacia la izquierda por eso lo tomamos como negativo ¿no? y para calcular la aceleración ponemos aceleración y nos sale ¿no? cuatro metros sobre el segundo cuadrado de manera negativa ¿qué expresa lo negativo aquí en este problema? expresa que en sí la aceleración está yendo hacia la izquierda tal y como podemos ver aquí ¿no? expresa que va hacia la izquierda con un valor de cuatro metros sobre el segundo cuadrado ¿no? eso expresa la aceleración que va hacia la izquierda muchas gracias señorita Yamile has visto no está difícil está para afrontar nomás ¿no? en HD por eso es que me sale menos cuatro metros sobre el segundo al cuadrado muchas gracias Yamile haciéndole roba los puntos de nada muy bien Angeli muy bien Pirina Guamán correcto a los que están participando en el chat también muy bien chicos muy bien Julio Manuel así es correcto hasta que se adelanta ¿me puedes participar por el chat también? ojo ¿algún voluntario para la número 3? ve copiando por favor yo yo profe porque nadie habla yo acabo de en el segundo Álvaro Álvaro hay que jugar con todo Álvaro 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 quise participar por eso estoy participando la 3 sale 3 kilogramos un ratito por favor déjame siquiera le den el problema no sabemos cómo estábamos resolviendo ya se arruinó ya no me spoilees por favor no me spoilees despacio despacio se participa vamos a la número 3 vamos a ver qué dicen aquí Álvaro mira contigo igualito ¿no? fuerza resultante es igual a masa por aceleración nos preguntan la masa en esta ocasión sabiendo que la A es 2 y la fuerza la única fuerza que hay en sí es 6 esa es la fuerza resultante ¿cómo sería mi ecuación? díctame voy poniendo voy pintando acá fuerza es igual a masa por aceleración así que sería 6 es igual a M por 2 a M por 2 muy bien ¿cuánto me sale M? la masa es 3 kilogramos muy bien todo completo la masa sale 3 kilogramos completo con unidad de medida excelente ya está ahora imposible imposible está bien imposible que la masa te salga negativa no hay un concepto lógico donde la masa me salga negativa no hay un concepto lógico donde la masa me salga negativa como algo puede pesar negativamente imposible ¿verdad? como algo tenga de masa perdón negativamente imposible ¿cómo le vas a pedir a la señora del mercado señora deme menos 4 kilogramos de papa te va a decir ¿qué cosa? está loco este ha venido con el demonio dentro está hablando rareza imposible la masa siempre va a salir positiva date cuenta de eso siempre va a salir positiva de manera positiva ahora la aceleración sí puede salir negativa y la fuerza resultante o cualquier otra fuerza sí puede salir negativa puede salir vamos aprendiendo poquito a poquito algún voluntario que no haya participado por favor o si no voy a agarrar así como si eran chiquitos en fiesta lo jalamos ahí para bailar así al medio igualito lo jalo a participar allá mira acá tenemos un participante claro está bien Romel está bien Eric está bien la respuesta Julio Manuel ¿quién es micro Julio Manuel? puedo intentar yo profe perdón no te escuché puedo intentar yo ah Fabián claro claro que sí Fabián claro que sí Uy perdón FR sería con signo de pregunta que no hay ay 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 muy bien FR sería con signo de pregunta que no hay ok el A sería igual 2M S cuadrado ya muy bien acá está el A y M sería 3 M sería 3 uy cuidado cuidado mira vamos a hacerlo a mi manera mira esta es una pregunta capciosa es como para pensarla bonito tranquilo mira escúchame dice un bloque que le imprimes una F de fuerza cualquier cosa que sea imagínate tu refrigeradora que estás empujando tú le imprimes una F de fuerza y este al momento de que tú le aplicas una F este tiene una aceleración de 2 ¿está bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿entendió hasta ahí hijo? si no si no fue bien muy bien pero dice ahora calcula el módulo de la aceleración si al mismo al mismo bloque le imprimes el triple de la fuerza si ahora en vez de imprimirle F solamente le imprimes ahora 3F le vas a imprimir ¿no? ¿cuánto crees que ha aumentado la aceleración o cuánto crees que valdrá la aceleración ahora? 3 mira si con F A valía 2 con 3F ¿cuánto valdrá? 6 claro es como una regla de 3 simple ¿no? pero F lo he multiplicado así que también la aceleración se va a triplicar porque recuerda que son proporcionales ¿no? si aumento mi fuerza aumento mi aceleración si aumento mi aceleración aumenta mi fuerza o sea también por 3 es una pregunta capciosa digamos ¿no? que vas a ver proporciones de frente nomás sin fórmulas de resolución está bien tu intento también no hay ningún problema está bien tu intento ahí está es así como sale 6 correcto como una regla de 3 ¿no? si es F vale 2 si es 3F ¿cuánto vale? deben por 3 el siguiente pregunta me va a participar la señorita listo profe Fabiana Rodríguez ahí está justo Fabiana profe profe dime Holguín ahí no está Brenda Anco pero no sé si sea del curso Brenda segundo secundario Brenda Brenda creo que ya no está ah no si ¿no? es su cámara es su cámara ¿cómo que qué? ¿cómo que qué señorita? digo usted profesor profesor si soy de acá tienes dos dispositivos prendidos buenas tardes tienes dos dispositivos prendidos ¿verdad? o solamente es uno Brenda o hay un impostor acá tenemos pero Brenda estamos en segundo de secundaria Brenda estamos en segundo de secundaria ¿verdad? es equivocado el curso Brenda Anco 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 es de otro salón se ha confundido se ha confundido el curso vamos a pasar a la número 5 y aquí me va a participar ¿quién había dicho que iba a participar? ya que me distrajo Fabiana Rodríguez Fabiana Rodríguez Fabiana Rodríguez Fabiana Rodríguez Fabiana Rodríguez Fabiana Fabiana muy bien hija mira acá cuidado acá cuidado porque la flecha no va para la derecha exactamente o sea esta flechita que está en diagonal exactamente no va con el movimiento que es para la derecha como puedes ver así que lo que se hace siempre es descomponer esto de aquí porque tengo un ángulo de referencia perdón vamos a descomponerlo vamos a descomponerlo para saber la verdadera fuerza que está aplicándose hacia la derecha ok y también vamos a saber ¿no? la fuerza que no implica el movimiento que hay una flecha que es fuerza para arriba hay una fuerza que jala hacia arriba un poquito que realmente no jala o no implica movimiento lo que nos interesa como repito es esa fuerza azul o celeste que estás viendo en la pantalla porque esa sí genera movimiento ¿cómo vamos a hacer esto? ¿cómo sé? eso no me he enseñado claro que no pero te voy a enseñar ahorita esa fuerza azul vamos a descomponerla de esta manera ¿no? acá está la fuerza azul ¿verdad? acá está la fuerza roja ¿no? y la hipotenusa voy a hacerla con verde que me dicen que vale 12 ¿no? pero profe ahí está el ángulo de 60 grados claro que sí ¿cómo sería esto de aquí? esto es perdón 30 grados ¿no? esto es 90 grados ¿no? ¿cómo es ese triángulo? el triángulo notable conocido al frente de 90 es 2K al frente de 30 es K y al frente de 60 es K raíz de 3 así es el problema Fabiana mira prestarme atención que es muy sencillo aquí que es muy sencillo aquí mira Fabiana la hipotenusa es 2 ¿verdad? en el gráfico que acabo de dibujar en el triángulo la hipotenusa como ves es 2 pero aquí la hipotenusa es 12 ¿no? ¿por cuánto he tenido que multiplicar para que llegue a 12? 6 Fabiana muy bien lo he multiplicado por 6 muchas gracias Fabiana pareció que estabas medio ronquita ¿no? se escuchó una voz un poquito más ronca perdón profe me expliqué ahí está muy bien mira Fabiana quiere decir que ese triángulo ha agrandado 6 veces ¿no? para poder convertirse en el triángulo que está formado arriba ¿no? correcto mira la base es 1 o sea la K nada más ¿no? la base es 1 ¿ok? solamente es 1 entonces ¿cuánto será el color aquí? si el triángulo se ha multiplicado por 6 ¿cuánto será aquí abajo? lo azul 6 claro 1 por 6 me da 6 newton y por último para saber todo completito ¿cuánto será la parte vertical? si supuestamente es K raíz de 3 ¿cuánto será la parte vertical? la roja 6 raíz de 3 6 raíz de 3 newton ¿no? que sinceramente Fabiana no nos compete lo que es lo de rojo porque no va con el movimiento el movimiento va para la derecha y este es vertical o sea que no nos importa lo de rojo lo que sí nos importa es este de azul o celeste que está pintado aquí porque ese sí va con el movimiento ¿ya? eso es lo que hemos trabajado ahora ya conocemos esta parte Fabiana ¿no? ya conocemos esta parte ¿cuánto es la fuerza que sí implica movimiento Fabiana? ¿no? ¿cuál es la única fuerza que sí está implicando movimiento? 6 correcto un poquito más fuerte grítame si puedes 6 ¿la masa cuánto es? 12 ¿la masa? 2 ah ya y claro ahí vamos a conocer la aceleración ¿cuánto me sale la aceleración entonces? 3 metros sobre segundos claro muy bien 3 metros sobre segundo al cuadrado no te olvides es aceleración así es como me sale ah profe o sea que tengo que tengo que descomponer la fuerza o sea claro con ese triángulo que te decía ¿no? que es el K 2K y K raíz de 3 está chuequito porque justamente lo he hecho así para que se aparezca para que se aparezca mucho en mi triángulo así podemos saber que la fuerza azul vale 6 newton ¿no? la masa es 2 aceleración y ahí está lo que hemos trabajado con Fabiana solamente que está en HD ok cualquier pregunta por favor házmela saber profe ¿cómo sabe esto? profe ¿dónde sacó esto? pregunta cuestiona que para eso es la física para preguntarse todo lo que pasa en la realidad ah ya buena pregunta ¿ves? profe ¿y por qué no tomo por qué no tomo en consideración el 6 raíz de 3 verdaderamente ¿no? lo que pasa es que este opuesto también tiene un peso tiene un peso ¿verdad? que es más o menos de 20 newton y también tiene una reacción aquí ¿verdad? una normal que no sé cuánto es ¿no? es el piso que está empujándola hacia arriba el cuerpo entre estas tres fuerzas se van a anular por eso es que no se tome en consideración lo que va para arriba en este caso estos dos ¿no? va a ser igual a lo que va para abajo que es 20 newton ¿no? entre ellas se van a anular es por eso que no generan movimiento no es porque no quiera solamente sino es que ahí está en la explicación por aquí se van a anular las verticales ¿no? la normal es la que anula cualquier fuerza que va hacia abajo ¿no? en este caso se va a anular lo que va para arriba con el peso con la normal se va a anular entre ellas es por eso que no se toma en consideración esta fuerza desaparece por eso y solamente me quedaría la que sí está con el movimiento así es es así como desaparece vamos a pasar a la siguiente vamos con la señorita Angelí Guerrero ay, ay, ay muy bien tengo ganas de participar Angelí prende tu micro por favor muy bien Angelí estás pilas eso es Angelí si me has saludado entrando a clase ¿cómo me vas a decir que no funciona? ¿sí o no? me has saludado si no chicos Angelí Guerrero ¿sí o no? ¿sí o no? ¿lo van a seguir la corriente o lo jalo? sí, profe ahí está ¿ves? no me jalten usted debe ser la justicia ahí está yo soy justiciero tú sígueme la corriente Angelí sígueme la corriente lo más solamente prende el micro y sígueme la corriente a mí vamos a ver Angelí aquí tengo la fuerza que es 20 y tengo el ángulo 37 comenzamos ya con los spoilers para esto claro voy a traer mi triangulito de 37 y 53 que haga referencia al ángulo que me están dando de datos si esto es el ángulo pongo el ángulo por aquí y busco el triángulo ordenadamente entonces esta diagonal está compuesto en sí por dos fuerzas por una fuerza que es de manera horizontal mi pantalla se apagó ya que no sale de la pantalla ya está por una fuerza horizontal y por una fuerza vertical y como podemos ver tiene de valores 3K y 4K 4K es la horizontal y 3K la vertical como podemos ver le pregunto a Angelí si la hipotenusa vale 20 pero aquí la hipotenusa vale 5 por cuánto se ha multiplicado el triángulo cuántas veces se ha agrandado claro 4 muy bien 4 por lo tanto ya puedo saber las otras dos fuerzas si acá abajo es 4 por 4 cuánto me dará y en lo rojo si es 3 por 4 cuánto me dará excelente ya está ya sabemos cada una de las fuerzas hija el rojo o el azul es que le voy a tomar importancia cuál me genera movimiento correcto el azul muy bien el azul es lo que me importa a mí por eso el 16 es lo que me importa queremos saber el 16 que es lo que nos importa sabemos que la masa es 2 kilogramos y vamos a calcular nuestra aceleración que nos pide el problema dictame hija cómo sigue el problema 16 16 16 eso le va a 2 por a a 8 8 muy bien completito metros sobre el segundo al cuadrado eso es lo que me sale en la nube muchas gracias ya ves sin miedo ahí está ya te ha ganado tu puntazo de participación ya has escuchado ahí tu familia ha escuchado que estás participando señora regálele por favor un piano a su hija por participar también pide tu nuevo celular lo que quieras pide muy bien hija muy bien participado ya está visto sin miedo ha respirado ha respirado profundo está temblando dice está ahí tu inhalador tranquilo temblando vamos copiando chicos es así profe ¿cómo sabe comparar esto? yo lo tomo esos triángulos como no sé si tú habrás visto cuando estás en Word pegas esta imagen en Word o en PowerPoint y pones en la esquinita y en la esquinita te sale con el mouse te sale así como para poder agrandar la foto o como para poder achicar la foto y este triángulo que se forma y ese triángulo se forma es el mismo triángulo en sí solamente que se ha agrandado ¿cuántas veces? ese es el por por dos veces por tres veces en este caso es por cuatro veces ¿cómo sabe eso profesor? porque veo que la distancia acá es cinco ¿no? y veo que acá dice veinte entonces ¿cuántas veces lo he agrandado? entonces podemos suponer que lo he agrandado cuatro veces así que todas las distancias todas las partes se van a agrandar por cuatro o sea si acá es cuatro entonces acá arriba tiene que ser dieciséis en la parte de la base ¿no? pero si acá es tres acá arriba tiene que ser tres por cuatro que se multiplicó tiene que ser doce ¿no? si está en newton todo en newton obviamente entonces eso vale así es como se encuentra la equivalencia así como yo entiendo lo que son triángulos notables al momento de proporcionar ¿no? triángulos notables como agrandar una foto así de simple a escala ¿no? continuamos número siete ahora sí con un caballero sin caballo vamos a presionar a nuestro amigo Jimmy Sánchez Jimmy muy buenas tardes ¿no? está ahí Jimmy ¿me oyes? Jimmy escríbeme ¿quién es este micro Jimmy? Jimmy con micro pues salúdame profesor buenos días buenas tardes profesor no funciona no funciona si me saludaste al momento de entrar también tú alguien con micro alguien con micro chicos que quiera participar necesita alguien con micro tranquilo todos conmigo vas a aprender vamos a aprender juntos chicos yo estoy aquí Lizard Saburú qué importa tomamos tu iniciativa de nuevo Lizard Saburú vas a tener triple nota el día de hoy no estoy ¿tienes miedo o no? ¿tú tienes miedo de participar Lizard Saburú? solo cuando sé que puedo equivocar pero normal no pasa nada si estamos participando si fuera un examen ahí sí tiembla ¿no? pero al participar para eso pues justamente no va a quedar no, ¿verdad? haciendo más de frente no, normal se pierden esos nervios se pierden chicos mira Lizard Saburú antes veíamos que todos los movimientos eran horizontales ¿no? por eso que el peso que era vertical no importaba no nos interesaba el peso ni tampoco las fechas que iban para arriba no nos importaba ahora sí ¿por qué? porque el movimiento es porque el movimiento es vertical correcto muy bien y sobre todo que va hacia arriba claro va hacia arriba o de repente va hacia abajo claro no nos importa ahora sí el peso ¿verdad? ¿cuánto es el peso hijo? cinco no esa es la masa ¿cuánto es el peso? este el peso es 10 por 20 no el peso es la masa ¿50? ¿50? ¿50? ¿50? déjenlo déjenlo a él solo así él también hizo con la pobre Fabiana ajá y yo también hice contigo en trigonometría yo no me puedo quitar porque se lo hice a Yamilé creo por favor no quiero saber quién se lo ha hecho a nadie por favor tranquilos Yamilé el lunes chicos tranquilos si se roban Yamilé el lunes vas a ver ya 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 chicos un reto 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 amenazas vamos a terminar el problema por favor no me hagan mutearlo voy a interrumpir tranquilidad tranquilidad o si no mañana voy a mañana ya saben mañana es sábado ya sí va a pasar mañana chicos ya 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 chicos tranquilos tranquilos el peso es 50 newton ¿por qué profe? porque el peso se calcula la masa por la gravedad ese es igual a peso es una de las fuerzas ese es igual a peso también observamos que tiene una fuerza de 20 newton que lo jale hacia arriba puede ser tu cabeza que pesa 50 newton y de repente está jadándole los pelos para arriba no puede ser un pollito que intenta volar que va para arriba con 20 pero no puede porque tiene 50 newton de peso así es el problema sea lo que sea está ahí el problema ¿ok? ahora nos preguntan por la aceleración del bloque ¿qué hago ahora profesor si ya conozco el peso? lo mismo de siempre ¿no? fuerza resultante es igual a masa por aceleración es nuestra fórmula preferida ¿no? hijo ¿quién va para arriba? 20 positivo ¿quién va para abajo? 50 negativo negativo muy bien va a ser igual mira como he puesto esto la sumatoria de fuerzas va en este lado porque es fuerza resultante ¿cuánto es la masa? sería igual a 30 bueno 30 tranqui tranqui claro eso la masa ¿cuánto es? este masa 5 kilogramos no 5 kilogramos ¿está bien? bueno 5 kilogramos ajá por este aceleración ajá que no sabemos cuánto es ¿verdad? correcto muy bien entonces continuamos mira ¿cuánto sería la resta esta de fuerzas ¿cuánto sería? menos 30 es igual a 5 por aceleración aceleración es igual a menos 60 ¿a menos cuánto perdón? menos 6 menos 6 unidad de medida metro sobre segundo al cuadrado correcto hijo una pregunta ¿qué quiere decir que sea negativo? ¿que va para arriba o que va para abajo? que va para abajo correcto o sea en sí el bloque ¿para dónde está yendo? en sí en sí está yendo para abajo pero hay una pequeña fuerza que la empuja hacia arriba pero no afecta mucho debido a que este es menor que la fuerza que va hacia abajo claro es como la caída de que pasó a lo último con un panelista esto es guerra ¿no? has visto que se cayó desde 40 metros ¿no? no se rompió el alma no se rompió el alma porque había alguien que lo estaba aguantando muy tarde reaccionó sí pero le restó fuerza a la caída igualito es el mismo ejemplo ¿no? muy bien está perfecto lo que te has explicado también está bien ¿no? son consideraciones son explicaciones que le podemos dar con fuerzas con pesos aceleración ¿no? podemos saber cuánto es el golpe cuánta fuerza chocó contra el suelo todo eso te enseña la física elemental el poder el poder de los números ¿no? muy bien hijo muchas gracias por estar participando tan correctamente y también a la gente que se metió también ahí a participar de una manera como si lo hubieran asaltado no a pelear por si acaso con clases de moral ya no ya Keiko Castillo es que somos competitivos muy bien muy bien ya fue Keiko ellos son competitivos ahora está Arnold ellos ya fue Keiko ahora está Lizard Saborudis yo sí fue el lado Lizard Saborudis ahora está Ronald modo pacífico yo sé cómo alterar a la gente en el debate ok chicos nos vamos a quedar si no nos queda todavía Keiko Castillo muy bien chicos chicos así todos tienen de participar chicos mira a mí me encantaría que te equivoques justamente aquí participando y sin vergüenza sin este tener este sin tener este miedo a poder participar chicos porque eso es eso es eso es aquí estás para dar lo que tú piensas ¿no? yo te voy a explicar cómo son las cosas ¿no? y así vas a darte cuenta vas a encontrar mi explicación o vamos a converger ¿no? vamos a combinar también mi explicación con la tuya y darle sentido al problema ¿ok? ajá ok vamos a pasar a la número 8 que supongo que ya copiaste ¿no? yo voy a probar Julio muy bien Julio Julio mira no con confianza Julio tranquilo acá vamos a aprender tú vas a hacer el men acá igualito la misma fórmula profe porque me dicen que el bloque de masa 3 kilogramos realiza MRV ya acá no tengas miedo calcular la fuerza F esta fuerza F que se está ejerciendo esto es en un momento y esto es en otro momento ¿no? fuerza resultante es igual a masa por aceleración vamos a completarlo Julio vamos a completarlo ¿sé cuánto es la fuerza o no sé cuánto es la fuerza Julio? no dime la verdad ¿sé o no sé cuánto es la fuerza? sé sincero no no sé no sé profe la verdad no sé F entonces ¿sé cuánto es la masa o no sé cuánto es la masa? sí correcto ahí sí sí sé ¿no? y la aceleración ¿sé o no sé? sí ¿cuánto es la aceleración? no la verdad dime no me mientas si sé o no sé la aceleración es 4 no esa es la velocidad no esa aceleración acá también me dicen velocidad entonces ¿sé o no sé? no entonces no sé mira aquí solamente me faltaría conocer la A que es aceleración para conocer luego cuánto es la F ¿sí o no? ¿verdad? ahí sí ya me sale cuánto es F ¿verdad? ¿estamos claros? sí ¿no? entonces eso es lo que nos falta aquí identificar qué cosa nos falta y buscar cómo hallar eso que nos falta para saber la respuesta y aquí volvemos a los temas de movimiento rectilíneo MRV debería ser tal revés ¿no? movimiento rectilíneo uniformemente variado ¿no? donde podemos conocer la aceleración ¿no? conociendo la velocidad inicial más la velocidad final entre el tiempo ah pero por ahí no sale profe porque no tengo tiempo ah buscamos otra fórmula entonces ¿cómo podemos conocer con la distancia? ¿cómo podemos conocer con aceleración? ah ya distancia es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado acá es un medio ¿no? pero profe no sabemos el tiempo ah tampoco es esta entonces ¿no? borramos tachamos ¿no? ¿qué si tenemos? lo que tenemos aquí son estas de acá ¿no? tenemos velocidad inicial que es cero velocidad final que es cuatro queremos saber la aceleración tenemos distancia ¿cuál fórmula sería? ah ya me acordé profe viendo lo bien al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o más o menos creo que en este caso sería más dos por aceleración por distancia creo correcto muy bien ahí ya la sacó del libro se ha comprado el libro ya resuelto a mí no me mientas claro ok este Julio esta es ¿por qué? porque las otras me pedían tiempo y aquí no me piden tiempo y si tengo todos los valores vamos a ir reemplazando poco a poco Julio para que te no tenemos ni A ni F profe está ahí profesión se le fue profe 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 está vivo hola profe profe aprovecha el bujo aprovecha el bujo no por favor no vayan a hacer la misma por favor se acaba tenemos que repetir el sábado silencio mensaje directo ya mi lejos ya viene seguro cierto ya viene ya no hagan voy a ir quietos 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 solo estoy hablando tal cállate congelado nadie pidió su opinión silencio quietos quietos no creí que funcionara el silencio ya en serio esperen mi lejos silencio se le habrá acabado la batería del profe si seguramente ahorita debe entrar pero tenemos media hora llegó el profesor nada ya alguien que tenga su número o algo así nadie tiene el número del profesor eso no se activa ese año no pero si correo si correo si pero ya cállese hagan sus cosas creen sus correo no importa gracias porque cuando me tocaba mi el ejercicio no 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 Hola Julio, ¿puedes apagar tu micro? No hay que escuchar tu voz de bien A ti tampoco A prueba lo que hizo La clase aún se está grabando ¿Sí? Ay no, yo mejor espero El anfitrión que desbloquea la opción grabar Sí se puede parar